Se va a matar a los dos Perfecto Bueno aquí aguantamos Ahora tengo 20 balas, como andan? Osea de francotirador 10 wey, estamos 15 Aquí hay gente Abatido Nuestro tirador Abatido Se muera, que se muera Ah no se muera Se muera, que se muera Esta muerto Pero no lo veo desde aca Ya no puedo estar disparando Veo al tango Veo Estamos bien, estamos bien Si ¿Dónde están? ¿Dónde están? El área, si Mames, no mames Se han trabado Aguante, aguante, aguante Ahí uno Ok, ya viste la zona Vamos a bajar un poquito nada más Espérate, maten a este Acuérdate, acuérdate Indítenlo En movimiento No lo veo wey Olviden eso último A ese Abatí a uno, pero queda otro vivo Ah wey, es que Me bajé y ya no lo alcanzo a ver wey Espérate Estás entre los 10 mejores Bien hecho Bájense, bájense Está muerto wey Aquí, aquí, aquí Indícame dónde para levantar Hay uno en el edificio Indícame dónde para levantar Ya lo maté wey Ya lo maté Atentos al enemigo Atentos al enemigo Déjanlos ahorita donde los vean mucho Pues estábamos bien aquí wey Ya desde ahí Aquí, aquí, aquí Aquí estamos, aquí estamos Es que ya no trababan No, está bien trabado el mío wey Me va a sacar No, no Acuérdate wey, muévete Acuérdate, muévete Ahí después Ahí está Dale, ahí está Ahí está Ío Aquí wey es Tiro Chiquén, boye dice que no wey Vete para acá, wey Voy a entrar al ataque aquí Wee de rebala Voy a entrar al ataque aquí Ahorita que se entró Me lo quise tan extraño Ya lo vi Le tiré el escudo al wey Mándaselos Bueno, pues no sé si sean todos Ahí va Ah, bajaron las wey Mantente alerta ahí afuera Ataca de racimo aliado en camino Toma perra Tire uno A huevo Ah, somos unos campeones perros Bien, qué chiquillos Estamos bien, estamos bien Ahí nos vemos Estamos bien Bien, nos vemos No nos vemos Qué guau Nos vemos Fue